Ronnie Chacón perdió la vida durante este fin de semana. Este joven conducía una ambulancia y se dirigía hacia una emergencia cuando colisionó contra un vehículo pesado. Como se ven en las imágenes, el lado del conductor quedó incrustado en el camión. Las razones del choque están en investigación, pero se presume que las fuertes lluvias que caían en ese momento pudieron propiciar los hechos. Toda esta escena se produjo en el sector de Río Claro. La Cruz Roja está de luto por la pérdida de uno de sus voluntarios. Ronnie Chacón Caballero era vecino de Laurel y sus honras fúnebres se realizaron este lunes.